Esta semana se dio el vamos a una nueva versión de la Fera Internacional de Tecnologías Agrícolas en la ciudad de Talca, evento que estará presente hasta el día sábado 8 de abril y que es una puerta de ingreso para el uso de nuevas tecnologías e innovación. Aquí hay expositores de buena parte del mundo, hay gente especialista, ya me he encontrado con gente que viene de muchas otras ciudades a ver lo último en tecnología del agro. Eso empieza a posicionar a la ciudad de Talca y al Maule como región en una avanzada en tecnología que yo creo que solo nos puede beneficiar. Así que quiero agradecerle a la Agrícola Central, a todos sus dirigentes porque este esfuerzo que han hecho de asociación con un experto internacional de ferias como es una empresa norteamericana, realmente está rindiendo sus frutos. En el lugar, los productores agrícolas de Chile y en especial del Maule pueden reunirse cara a cara con fabricantes a nivel mundial y proveedores de diversos servicios agrícolas. Lo que estamos haciendo nosotros es tratar de reducir la cantidad de agroquímicos que se están utilizando hoy en día, haciendo una aplicación más precisa de los mismos. Además de poder quitarles el riesgo a los pilotos que hoy en día están volando a niveles muy bajos, que pueden chocar con árboles, con tierras, con alambres. Otra de las ventajas que nosotros tenemos sería la parte de que no hay compactación de suelo. Estamos aquí en la feria del agro para ofrecer soluciones en materia de seguros a cualquier empresa que esté vinculada al agro. Desde seguros de incendios, seguros de maquinaria, seguros de vehículos, seguros de responsabilidad civil, que hoy en día son tan importantes, seguros de transporte, de crédito para exportaciones o mercado nacional, seguros agrícolas, un poco de todo. Trabajamos con empresas, tenemos mucha experiencia en el rubro. Iniciativa que, sin lugar a dudas, beneficia tanto a pequeños agricultores como a los grandes productores. Como ciudad, el cobijar todo esto de emprendimiento, toda esta tecnología para el servicio de la agricultura es muy importante. Talca, si bien es cierto, un 98% es población urbana, también nosotros estamos ligados o muy ligados a la ruralidad y a lo agrícola. Así que hoy en día, si queremos potenciar nuestra región, desde Talca hacia las demás comunas me parece perfecto. Un total de 116 expositores pertenecientes a 14 países del mundo se encuentran presentes en esta versión. Se incluye además conferencias en biotecnologías y sistemas fitosanitarios. Sin lugar a dudas, un gran aporte para la región, que se destaca como una de las zonas más agrícolas del país.